Muy buenas a todos y bienvenidos un año más a mi canal, estamos en el primer vídeo del año Feliz año nuevo a todo el mundo, feliz 2020, a los humildes y a los no humildes Bueno, a lo que íbamos, estamos en el primer vídeo del año y antes de empezar con el humilde PG Quiero recomendaros algo muy tocho que os puede interesar bastante a vosotros, a los gamers, a los que jugáis online como yo Y es esta tarjeta de débito de Playstation Es una tarjeta de débito la cual tú contratas totalmente gratis, sin comisiones y te la puedes personalizar para empezar Por ejemplo, esta del elefante a mí me encanta, imagínate tú ir con tu tarjeta de débito con un elefante Y tú dirás, vale Robert, ¿qué me ofrece esta tarjeta de débito cuenta online de Playstation? Pues te ofrece nada más y nada menos, esta promoción está hasta el 9 de enero Pues nada más y nada menos que un año gratis para tu cuenta de PSN online, 12 meses, un año Si te quedan solo 4 meses, estos 12 meses se te sumaría Un año totalmente gratuito, está hasta el 9 de enero, así que tienes tiempo para conseguir ese año de PSN totalmente gratis En la descripción te dejaré el enlace para que te crees tu cuenta online y tengas tu tarjeta de débito de Playstation Cero comisiones y gratis Así que dicho esto, vamos con el vídeo de hoy Descripción, ya lo sabéis, 12 meses, un año de plus En el anterior capítulo os dejé con el hype Eliminamos al Piemonte Calcio más chetado de la historia Con Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Kun Agüero, Sergio Ramos, Ferrati Eso era una salvajada Pero ahora nos ha tocado un equipo histórico Más histórico que la Juve, como os dije Y ese equipo es el que tengo en mis manos El Milan, ya lo estamos viendo Ahí lo tenéis en octavos de final El Milan, nada fácil Nos podía haber tocado el Gen, el Galatasaray Pero no, tenía que haber tocado el Milan Pues estos van a ser los cruces de octavos de final de la UEFA Aquí tenemos unos Y estos, que podemos ver, ha tocado el Milan Imagino que no será un Milan súper chetado como el Piemonte Pero es un Milan Y al Milan hay que respetarle En el capítulo de hoy vamos con el primer partido que es contra el Arsenal En el anterior capítulo No mire los Whatsapps y hay bastantes Y ya veo a Rikipuch quejándose pa' variar Me gustaría dejar claro que si no se cuenta más a menudo conmigo me veré Esto es porque lo tengo en clave Te voy a decir que todavía tienes un hueco en el equipo Pero, espérate en verano, Ricky Hay muchos jugadores que están dando bastante la talla Por ejemplo, Almada Hay Kakili en el MCMCO Hay muchos jugadores que están dando la talla últimamente Así que espérate, Rikipuch Cuidado, no te vayas a ir Oh, oferta de selección Rumanía No me convence Rechazamos Una selección humilde Pero no me convence Rumanía Y que vamos a simular unos días Y así llegamos al Arsenal En la ronda 5 de la FA Cup Me quiero centrar este año en la Premier y en la UEFA Y vamos a hacer como en la Ligue Sao Cup Los vamos a simular Si pasamos bien Y si no pasamos, no pasa nada Lo más probable es que per... ¿Cómo? Que se me ha lesionado Ribeiro Lesionen dos semanas sin el lateral izquierdo titular Tío, ya empezamos Empezamos bien el capítulo, macho Bueno, son solo dos semanas Tiago Silva, que quiere jugar No quiere ver el partido desde el banquillo Me lo pensaré Tenemos a Robinson A ver, Tiago Silva quiere jugar Juego Hul por de la Vega Y va a tener minutos en este partido Ricky Puch Para que no se me queje Lo vamos a dejar así Y vamos a ver qué tal contra el Arsenal simulando Si perdemos, como digo No pasa nada Porque me quiero centrar Porque es que no tenemos una plantilla Para aspirar a todo Por eso hay prioridades Y la FA Cup no es una prioridad Y toma cuatro goles Que tan me dio Robert Esto tampoco me hace mucha gracia Que me metan cuatro goles Porque para la moral del equipo No creo yo que vaya muy bien Silva vuelve a brillar ¿Brillar de qué? Si hemos perdido por cuatro goles Bueno, vamos a entrenar Vale, Almada, de Kang y Lee Vale, bien Me ha gustado este entrenamiento De la Vega este año Va a acabar con 84 seguro Y tenemos partido contra el West Ham Justo detrás de nosotros Pero hay una brecha importante de puntos O sea, están los seis mejores de la Premier Los típicos Más el Nottingham Y ya luego está el resto Pero es en casa Yo creo que da para simularlo, eh Equipo titular Yo creo que tenemos que ganar Mira, encima vienen de una mala racha Vienen de perder 4 a 0 Contra el Arsenal Y ganamos con gol de De la Vega Y de Robinson El lateral suplente Madre mía De Robinson le quiere quitar el puesto a Ribeiro Llega la UEFA Vamos a entrenar Otra vez los mismos Tengo que hacer otra plantilla con otros jugadores Pero ahora Ni una San Siro Rueda de prensa A ver qué nos preguntan Teniendo en cuenta que el Milan Es un equipo de nivel similar al Nottingham Similar pues es un equipo histórico Nosotros también tenemos historia Pero en presupuesto Tampoco es que sea muy similar Pasaréis a la siguiente ronda Necesitaremos suerte El equipo está atravesando un gran momento En los últimos partidos ¿Crees que podréis mantener este tremendo ritmo? Las distracciones ahora mismo son muchas Cuando tú eres famoso Rico Un hombre victorioso Lo que viene a ser el vicio Te llega Pues que lo debemos evitar Nos vemos en el campo Chao chao baby Ahí va Ahí va Los jugadores que están cansados Voy a meter a Ompadu por Upamecano Y iba a meter a Almada Pero está bastante cansado Porque Kangin está cansado Y por Kangin Vamos a meter a Ricky Puch Vamos con este once A San Siro Este partido hay que jugarlo Vamos a ponerlo en la visitante Me gusta la plantilla Me gusta todo Vamos a ver qué plantilla saca el Milan Vamos equipo A continuación Mira el partidazo Octavos de final Hemos eliminado el Piemonte Ahora toca el Milan Mucho italiano Oh Mandiño de tifo Eso ya impresiona Vale casillas de capitán Y el capitán del Milan No sé quién es Oh no Está ya cuadrado O sea si pasamos Jugamos contra el United O el Benfica ¿En serio? Todo está listo Y las formaciones Que me las he pasado Madre mía Purtería Donnarumma Gaya de lateral izquierdo Kappa también Lateral derecho Vox con AT Tienen arangui Tienen arangui Y el delantero centro es Wilson Aquí no hay mucho Italia Ni en este Milan Bueno vamos allá Cuidado con Wilson Seguiremos tan enchufados Como contra el Piemonte Yo lo dudo mucho Yo no sé qué pasó ahí El Piemonte a lo mejor Venía de una mala racha Estaban en depresión o algo Pero eso fue muy raro Buenísima Se está acostando Pero allá va Ricky Y sube de la Pepo Vamos Pepo Vamos Pepo 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 ¿Qué fue eso? Vamos con volán No, 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 no Iker Bien, fácil Nada, nada Arangui Mirad Es mía, es mía ¡No! ¡No! ¡Casillas no! En el anterior capítulo lo dije Casillas está empezando a fallar Esa es fácil Esa es fácil para Casillas Es... Iba al centro Iba al medio Flojo Empezamos bien la eliminatoria Madre mía El Milan toca, eh El Milan Reparte Bien Buena Es buenísima Es perfectísima Mira, mira atrás ¡No me hagas atrás a Ricky Puch! ¿Qué haces, Juchón? Ricky Puch lo estoy viendo bien, eh Ahí va Ricky Puch Voy a chutar con él ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuh! Te veo, te veo, te veo En este partido te estoy viendo, eh Madre mía, sí te veo ¡Eh! ¡Eh! ¡Penal! ¡Eh! 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 ¡Se acaba la primera parte! ¡Pff! Ahí ha habido roce Ha habido contacto Ha habido cosas potentes Que podrían haber pitado Va con Aranguiz Cuidado con Charles Va un buen... Pero qué falta Pero cómo pites Que eres un desgraciado, Barbie ¿Dónde va? ¡Sí, hombre! Bueno, Casillas No voy a decir nada Que Casillas Ojo que hacen cambio Quitan a la bola Mete a Suso Que están jugando sin Suso De la Vega De la Vega se va Eso es roja Mínimo naranja Tampoco me iba súper solo Pero me iba Eso es roja Antes ya Cómo le va a sacar roja Eso me faltaría más Yo voy a ser yo, chaval Madre mía Doble roja ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Me cago en el Donnarumma! Oye, ¿se la vamos a quitar? Y falta Y falta Cómo se tiran a la mínima Me dicen cambio Mira, Almada por Hudson Me parece ok El Hudson no está haciendo nada Es mía, es mía, es mía Ampadu, por favor Casillas Bien Ojo que Wilmar Si verás Venga, venga, venga Venga, tío El Milan El Milan El Milan de Kaká Es esto El Milan de Kaká y Pirlo Tenía que ser él Tenemos cara de eliminación Ahora mismo Buena Vamos Vamos, Jalan Con la derecha Con tu mala No, es que el Donnarumma De verdad Me está amargando Me está amargando Donnarumma Un gol fuera de casa Es importante Vamos, Ricky Fede, Fede, Fede Fede, Fede Fede, Fede No pites No pites Con la p*** No pites Ahora no pites Ahora no pites Bueno, hemos marcado ese gol Al menos No es mal resultado Pero si no hubiera sido Donnarumma Uno más hubiera caído Fede un buen partido Hombre, del equipo Ricky Puch Yo creo que la vuelta También la jugarán Me ha gustado mucho Ricky Ojo que el Manchester United Gana 1-3 fuera de casa Así que el Manchester pasa 100% Tras haber perdido el partido de ida ¿Crees que el Nozinghafores Podrá pasar la siguiente ronda de la UEFA? Voy a decir que estoy convencido De que remontaremos En casa lo conseguiremos ¿Qué me ha dado así? En plena forma ¿Qué opinas de su actuación En el partido de hoy? Se merece todos los elogios Wilson marca el gol de la victoria Bueno, fuera de casa Y voy a ver el candelario Porque efectivamente Luego viene el Milan Y no quiero retarlos mucho De cansancio A ver si el West Brown Juan Chingualbion ¿En qué p***? ¿En qué p***? ¿En últimos? Que mira, el equipo está reventadito ¿Eh? Un poco Vale, vamos a meter el equipo suplente Pero Ricky Puig Se va al banquillo Ya que quiero que sea titular Y vamos con estos Encima el Chelsea le metió un 1-6 No creo que pase nada raro Vale 1-2 solo Y ha marcado Hull de penalti Darigua Un clásico Darigua Vamos a entrenar Quiero verás Que esa es de la Vega Super F de Upamecano Pero AD de la Vega Y Almada que sube de media Y llegó el momento La vuelta Contra el Milan En casa Nos llevamos un 2-1 De su estadio No es mal resultado Porque si ganamos 1-0 Estamos nosotros Uy, que me preguntan por el Boca Chancla Últimamente Loli está demostrando Estar en buena forma No podremos seguir disfrutando de él En el partido de hoy Vamos, que si Loli va a jugar En principio no va a jugar Pero Rotar el equipo es clave Rotar el equipo es clave Y a lo mejor Hay un momento en el partido Que necesitamos al Boca Chancla Y quién sabe ¿Crees que el Nottingham Forest Podrá remontar? Yo creo en mi equipo Pero yo creo que la afición Se lo merece La afición ha estado apoyando Toda esta temporada Y que menos que esforzarnos Y pasar de ronda Yo creo que lo conseguiremos Nos vemos en Nottingham Suso preparado De la Vega también Vámonos a Nottingham Vámonos a nuestro estadio Ahora yo con la roja Lo siento Milan Estamos bien de forma Ribeiro se ha recuperado Y ha funcionado Lo de poner antes los suplentes Para este partido Llegar perfecto Ricky Puig Yo creo que se merecía Ser titular en este partido Si que es verdad Que dejamos en el banquillo Un jugador como es Kangin Lee Tiene mucha media Y nos da mucho Pero el que se lo merece Juega Y Ricky se lo está mereciendo Esto va a empezar ya Lo vamos a pasar Ya sabemos los equipos Pepo Este es tu partido Ojalá No Ricky El que sea Pero tenemos que pasar Y hacer historia Vamos Mira Jalan con la zurda ya Pum Hasta luego Bueno Está bien probado Lo voy a con el Milan Que la está tocando Y esto no me gusta un pelo Nada, nada, nada Esta es de ese medo Y salimos Tenemos que salir Viene Gaia Pero es de la vega Gaia de la vega Bien Bien pensado Mira Ricky Ah Ese era el pase Ricky Ese me lo tenías que haber hecho bien No, 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 no No Si mira como se la levanta No casillas tío No casillas tío Es una cantada de Iker Por favor Yo ahí no puedo hacer nada Es muy cantada Tengo que marcar ahora tres goles Por el palo Por el palo Por el No Para mí No tío Si cada vez que lleguen Me van a marcar Bien Ricky Sube Hudson No Hudson Por favor Hudson ¿Qué haces? Sube, sube, sube Pepo Vamos Pepo No me la falles Viene Gaia Pero es Pepo Es Pepito No, no, no Donnarumma Si yo tuviera Donnarumma Sería campeón de la Champions De la UEFA Y del Mundial Vamos Halan Vamos Halan Vamos Halan Vamos Vamos Halan Ha sido un gol perfecto Lo hemos tocado Hemos triangulado Todo bonito Vaya girada de Halan Y para adentro Solo falta un gol Igualamos esto Vamos Hudson Tienes hueco Ricky en la frontal Ricky en la frontal Ricky Ricky tío No puedes hacer eso Por favor No puedes hacer ese tiro De un niño de 6 años Ricky Puch De verdad te lo digo Vamos a meter a Kangin Vamos a meter a Kangin Y Almada Vamos Fede Vamos Fede Penal Penal Ha pitado penal Se le ha ido la olla a capa Penalón Pero vamos De locos Descarado Ni lo necesitaba Penalti Ha tocado balón Si Pero ha tocado al verde Donnarumma Le tengo miedo Tío Mide más que la portería Vamos allá Vamos aquí Asegurar Vamos Vamos El doble de de Halan El Pichichi Hemos remontado esto Donnarumma Que ni se ha movido No sé qué se esperaba Que se lo tirara Lo Panenka 2-1 Si marcamos Pasamos Ahora mismo iríamos A la prórroga No estamos eliminados Falta Falta Vale Que grande está Halan Con el balón de espalda Halan es Dios Mira, mira, mira Este pase Lo veo claro Lo veo claro Lo vimos Vamos Minuto 83 Gol de Kangin Lo hemos visto muy claro Estaba solo Digo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Se lo voy a dar Ha sido clave Meterlo en el campo Ahora hay que defender esto Normalmente en ultradefensiva Llama de guarro Llama de lo que quieras Pero el Milan En su campo Perdió tiempo Eso lo vimos todos No Buscacías me ha salvado Eliminados 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 Duro golpe Duro golpe Muy duro golpe Lo teníamos hecho Ha jugado mejor No era el Piemonte A pesar de no ser el Piemonte Ellos sabían jugar Octavo de final de la UEFA Estoy muy orgulloso de mi equipo Pero ha llegado el Milan Y nos ha eliminado Y así es la vida Estamos tristes Sí Pero orgullosos Pero por qué me preguntan por Lolei Tío ¿A qué ha venido eso? Tío ¿Por qué me preguntas por Lolei? De verdad ¿Qué tiene que ver Lolei con esto? Ojalá Nos ha dado la victoria Pero qué Sí, hemos ganado Pero qué más da Tío Todos han jugado bien Se perdió la eliminatoria En el partido de ida La verdad es que la afición Se merecía algo mejor Creo que tenemos que estar contentos Hemos llegado hasta aquí Y ya es un gran logro Y hemos dado la talla Ricky Puig que nos agradece Nos agradece que haya jugado Eres un orgullo para mí Me veían cuartos Y unos cuartos Que seguramente hubiéramos jugado Encima hay una UEFA bonita Que está el Betis El Atleti El Manchester El Chelsea Es una UEFA bonita Tío Qué rabia Bueno Pues ahora solo nos queda La Premier Nos ha salido caro Bueno El objetivo de la Champions Está ahí No estamos aún dentro Pero está ahí No está siendo un fracaso De temporada Para nada Vamos a pensar en solo La Premier y ya está Próximo partido Brinkton Fuera de casa Yo sé que ahora Muchos en casa Estáis pensando Robert tío Reinicia Vuelve a jugar La UEFA está guay No Hemos perdido Hemos perdido Ya está Seguiremos trabajando Decimos sexto Ya estaremos todos rabiosos Porque estaremos rabiosos Así que ganaremos fácil Efectivamente Rabiosísimos Y Haaland ya ni te cuento 1 a 4 Doblete de Haaland Una AD de la Vega Tremenda Y una oferta de selección Por Islandia No me convence Rechazamos A ver si tenemos una buena noticia En este capítulo Y llega una oferta de selección Tocha ahí Que me mole Como Colombia Colombia se impone a sus rivales Ojalá Colombia me quiera Uff Partido duro Partido en casa Partido en casa Con nuestra afición Contra el Manchester United Un Manchester United Que va tercero Que si ganamos Pasamos por encima de ellos Este partido hay que jugarlo El equipo titular está al 100 Vamos que nos vamos Tengo una camiseta aquí del Milan Estoy por quemarla Sinceramente bonita Pero Quién sabe algún día Un modo carrera con el Milan La verdad Es que ya lo dijimos En anteriores capítulos Y temporadas Que un modo carrera Con el Milan Me apetecería bastante El próximo modo carrera Que haga O Milan O Luciano No sé Me gustan Bueno vamos al lío Tenemos partido contra el Manchester United en casa No podemos perder Si queremos clasificarnos Para la Champions Que es nuestro objetivo La Premier League Por lo que parece Porque estamos arrasando En esta liga Las cosas como son Acabamos de llegar Pero estamos perfectos Veo por ahí a Benzema De Gea He visto a Pogba Todo ready Let's go Nuestra afición merece una victoria aquí La última visita aquí fue con el Milan No salieron contentos Del estadio Vamos a darles una alegría Hombre Habla muy cholo Pero no le importa Porque se lo busca Porque marcamos el 1-0 Con Kangin Está rabioso el Nottingham Vámonos Kangin 1-0 Ahí estamos Mira 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 que humildes somos Que tenemos la casa de mi prima Ahí al lado O sea desde el estadio Y tiene la La habéis visto ¿no? La casa Esa casa es la de mi prima La que veis ahí al fondo Esa es la de mi prima Y la de al lado La de Robinson Robinson es un aficionado Que es socio desde el 1973 Un saludo desde aquí a Robinson Que nos ve cada día Uy, 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 Upame Buena Upame, Cano, no es penalti, ¿eh? Vale, bien, mira, mira Pepo Buena Kangin, me gustas, me encantas La voy a colgar a Haaland Madre mía, madre mía De la vega, ha enviado a casa de mi prima Vamos a probar con la derecha de Haaland Bueno, y termina La primera parte, 1-0 Estamos jugando bien, pero es el Manchester United Esto se acaba, el Manchester United Que no está haciendo nada Y vamos a ganar, nos vamos a llevar los 3 puntos en casa Nos lo llevamos, 1-0 Vamos, una alegría para la afición Seguimos a por nuestro objetivo Que es clasificarnos para la Champions Estamos en ello Stock City, en casa Vamos a ver qué tal está el Stock Pero es un rival fácil, acaba de ascender Están puestos de censo No lo tenemos al 100, pero igualmente yo creo que Este partido tenemos que ganar fácil Vamos a por otra victoria, otros 3 puntos en casita ¿Sí? Sí, solo uno, solo uno Expulsado Pamecano para el próximo y Ribeiro lesionado Pues no me ha gustado mucho este partido, la verdad Vamos a ver, lesionado por 8 semanas 8 semanas sin el lateral Vamos, que se pierde todo Cuidado con esto Próximo partido, Crystal Palace En casa otra vez Estamos terceros Incluso nos podríamos poner segundos Aunque el City aún le queda un partido Ahora mismo estamos en Champions Verás tú que al final del capítulo no va a salir tan mal No he mirado ni el Crystal Palace en qué posición va Yo creo que aquí ganaremos fácil En casa Podría jugar esto, eh Uff, doblete de De La Vega Estamos ganando muy justo, eh Me la estoy jugando demasiado Vamos a dejar el capítulo aquí Vamos a dejarlo aquí En la temporada es contra el City Y en Anfield contra el Liverpool Hay un campo más difícil que Anfield Y ahí nos lo vamos a jugar todos La Champions League Y espérate Ganar la Premier Lo digo con la boca pequeñita Tenemos al Tottenham Con 33 partidos como nosotros Pero lo tenemos a 7 puntos Y quedan 4 partidos 4 por 3, 12 Por poder, todo puede pasar Lo vemos en el próximo capítulo Ya sabéis, muchos likes aos Y volvemos pronto Y el que no esté suscrito al canal Que se suscriba Que es totalmente gratis Por soñar que no quede No vemos Y el que no estáts Y es que mejor ¿ Ya cabo? Eso hago